Y entonces, ¿por qué te cuentes? Maruca, no tienes que cuentes Señor, no nací para una mujer Maruca, no tienes que cuentes Señor, no nací para una mujer Y te cuentes cosas buenas Capaces que pasarlas En el resto de ti Y ya mi buen corazón Y ya mi buen corazón